¿Esta versión o no? Julio Ruiz, te escuchamos. Guillermo Ponce, representación de INVE, se reúne con alcaldes municipales para dar a conocer el trabajo que se va a realizar con secto de reparación de tramos carreteros. Esto es en los municipios del departamento. Estoy hablando de todas las cabeceras municipales, ¿verdad? Lógicamente, por ejemplo, aquí estamos cerca de Danlí, está San Matías que está cerca y está siendo atendida. Pero ahí todas, todas están siendo atendidas. Ninguna se ha quedado fuera del departamento del Paraíso y de ningún departamento del país. ¿Cuántas de estas van listas para pavimentación? Todas. Precisamente estamos haciendo los estudios y diseños. Ahorita quiero que se aproveche con los alcaldes de que se están haciendo los estudios y diseños de los pavimentos que van a acceder a carreteras municipales. En medida fue desarrollándose la reunión, los ánimos se fueron caldeando por parte de unos alcaldes, quienes vieron injustamente que en sus lugares se estaban quedando excluidos, solicitándole la renuncia al propio gobernador político. Sí, hermano. Todos los municipios de la zona sur, o sea, estamos hablando todo el territorio sureño, no nos están condenando a nadie. Y eso lo vuelvo a decir, porque no nos toman en cuenta si somos del paraíso. Eso, al final, lo vuelvo a decir. Si lo decimos en tono molesto, tenemos toda la razón. Y ellos tienen que, al final, hacer algún tipo de afinamiento más para que sea considerado. Ninguna politiquería estamos haciendo. Lo que pasó ahorita en esta reunión es que los tramos de nosotros, las terciarias, ni aparecemos. Texiguo y Libre no aparecen. ¿Verdad? Que son municipios que vienen desde el sur, que conectan, lo que estamos pidiendo es que conecta a Tauropolí. Usted, Julio, ha pasado por ahí. Ha sido testigo. Se le ha dañado el carro. Sí. ¿Verdad? Yo creo que esa era la prioridad. El gobernador tuvo que haber hecho eso. Y ahorita, por eso, le pedimos la renuncia. Que renuncie. Que renuncie. Yo creo que así tiene dignidad. Es lo único que puede hacer. Renunciar a su cargo por incompetente. Aquí el gobernador manifestó que él tomó la iniciativa para reunir a las autoridades de Inves, alcaldes, para que esto pudiera priorizar los tramos que hoy son una necesidad de reparación. Lo que no es tan molesto es porque aparentemente no escucharon mencionar el nombre de los municipios o de las calles que priorizaron. Precisamente para eso se le invitó para revisar y resolver ese problema. Solo aparece en algunas partes de algunos municipios, pero todo eso es instrucción del presidente que se va a resolver. Lo que pasa es que ellos se enojaron y perdieron el control y no se pudo dialogar con ellos. Y es que para esta semana las autoridades de Inves sostendrán una reunión con los alcaldes para incluir sus zonas solicitadas a la reparación desde la zona oriental del país. Este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para HCH Noticias. Gracias a nuestro correo.